La segunda temporada tiene que ver con la insignificancia, a donde tu encomienda parece ser insignificante para ti y para aquellos que están a tu alrededor. Por causa de que aparentemente tu encomienda es insignificante, empieza a parecer vana para aquellos que están a tu alrededor y experimentas tanto el rechazo como el menosprecio. Lo que te parezca extraño, el Señor permite esto para poder quebrantar nuestro egocentrismo, para poder arruinar nuestra reputación y que no estemos encarcelados a una buena reputación, sino que Él puede hacer lo que Él desea con nosotros. Y también para que puedas superar el hecho de sentirte rechazado. Tienes que aprender a manejar el rechazo y superarlo. Y esta es la etapa para poderlo quebrantar. El peligro de esta etapa es que van a levantarse espejismos que te van a tratar de sacar del camino que el Señor ha marcado para ti. Así que presta mucha atención y busca las otras temporadas.